Hola, espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles en los que tanta gente está sufriendo por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la quiebra del negocio. Te saludo con cariño y solidaridad. Hoy quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal. Quiero agradecer de todo corazón al PAN y a Marco Cortés, su confianza y su apoyo. Pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país, no a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Y es que estoy convencido de que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas. Y eso no lo debemos, eso no lo podemos permitir. Voy a trabajar con mucha pasión, pero sin ninguna obsesión y con toda la disposición para hacer equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición. porque primero está México y después cualquier proyecto personal. Ahora, aunque yo no vaya para diputado, claro que voy a apoyar con todo mi esfuerzo a las candidatas y a los candidatos de mi partido y a toda la gente de bien que se postule en la elección de este año. Urge un contrapeso real en el Congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso. Ya empecé mi recorrido y no pararé. En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también he encontrado mucha esperanza, alegría, ganas de salir adelante. En esta primera etapa voy a visitar mil municipios del país, atendiendo cuidadosamente las recomendaciones sanitarias, con sana distancia, en áreas ventiladas, usando cubrebocas siempre que esté indicado. El principal objetivo de mi recorrido por todo México es escuchar. Escuchar los problemas, escuchar las necesidades, escuchar los anhelos y los sueños de la gente. Se trata de escuchar para deber a sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos. Vivimos tiempos muy difíciles, pero vamos a salir adelante. Vamos a superar esta etapa oscura y la luz de la felicidad volverá a brillar más intensa que nunca. Vendrán tiempos mejores. Muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo. Gracias por ver el video.